En el colegio hemos organizado este encuentro hoy, como todos ya conocéis, el Colegio de Ingenieros de Montes ha estado vinculado a lo que ha sido la mutualidad de la ingeniería desde sus inicios. En el año pasado finalizó un proceso de transformación en el cual AMIC se convirtió en dos entidades, por un lado una fundación, la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, centrada por un lado en actividades de asistencia e inclusión social y por otro en actividades de fortalecimiento institucional. Y por otra parte se ha creado Avanza Previsión, una sociedad mercantil que aglutina toda la actividad aseguradora y que está compuesta por una parte, está participada por la Fundación Mutualidad de la Ingeniería y por otra parte por la Mutualidad de la Abogacía. Esta transformación la verdad es que se ha conseguido de esta manera una estructura más flexible, con un mejor soporte financiero y con una mayor seguridad, que es lo que más nos importa al final de cara a los colegiados. Y además con una oferta de productos muy competitiva. En este marco es en el que se ha organizado este encuentro de hoy para poder presentar todo lo que es los productos de ahorro a los que se puede tener acceso a través de Avanza Previsión. Así que ya sin más, bueno, voy a dar paso a Tania. Tania Llanes es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Málaga y desde 2016 ha desarrollado su carrera profesional en AMIC, ahora en Avanza Previsión. Ocupando distintos puestos en el departamento comercial y atención al cliente. Desde 2021, desde este año, es responsable del área comercial de Avanza Previsión. Así que sin más, bueno, pues Tania, bienvenida y esperamos escucharte. Hola, buenas tardes a todos. Pues, Margarita, me has dejado sorprendida con esta tan buena presentación y resumen de lo que es ahora Avanza Previsión porque no tengo mucho más que añadir. Efectivamente, Avanza Previsión es la heredera de todo ese negocio asegurador de AMIC, Mutualidad de la Ingeniería. Y, bueno, pues a pesar de que ya no tenemos esa nomenclatura y que no somos una mutualidad de previsión social, nuestra intención siempre ha sido continuar con esa relación con los ingenieros, con todo el colectivo de los ingenieros. Y es por eso, no solo que se crea la fundación, como tú muy bien has comentado, sino que pues estamos llevando estas acciones con los colegios para que los colegiados tengan de primera mano esta información y daros pues ese servicio un poco más cercano y un poco más exclusivo. Voy a compartir directamente la presentación que tengo porque, para no alargar mucho todo esto, os comento un poquito también las cifras de Avanza Previsión y del grupo para que los que no nos conozcáis hasta ahora, pues sepáis cuál ha sido la evolución en este primer año. A ver si me deja. Creo que ya estáis viendo la pantalla. Como veis, pues durante el primer año de vida de Avanza Previsión, la verdad que los resultados han sido excelentes. Hemos crecido en un 41% en comparación con las cifras de 2020, situándonos en más o en casi esos 140 millones de euros de ahorro gestionado. Tenemos una parte de vida a riesgo, casi todos los millones de euros, que sobre todo están formados por esas cifras colectivas que traíamos de herencia con los colegios. Y nuestro mayor negocio, donde presentamos unos productos quizás más competitivos que la competencia, es en la parte de ahorro, que es por lo que estamos hoy aquí reunidos. También hablaros dos cifras sobre Mutualidad de la Abogacía, porque a lo mejor no os resulta tan cercano como a todos. Mutualidad de la Abogacía es una entidad también, es una Mutualidad de Previsión Social, que se destina al negocio, o que se dedica al negocio a los abogados y juristas. Y bueno, pues es una entidad que supone, pues está situada en la sexta entidad nacional por volumen de provisiones. Estamos hablando de cifras muchísimo más altas, evidentemente, que las de Avanza. Y la verdad que contar con este socio en este camino, en este nuevo nacimiento, pues como bien decía Margarita, al final da una solvencia en la entidad y una seguridad que antes carecíamos de ella. Como os decía, este ranking, para que podáis situarnos en el sector, pues muestra cómo el Grupo Mutualidad de la Abogacía, que somos las dos compañías, estamos situados los sextos por volumen de provisiones. Además, si os fijáis, los primeros cinco grupos están formados por banca aseguradora, siendo nosotros ese único grupo 100% asegurador, que es algo que nos gusta decir, porque la verdad es que es importante y nos hace sentir orgullosos. Además, como veis, hemos crecido casi un 8% durante el año 2021. Y eso supone prácticamente que después de Vida Caixa, que está arriba y además muy lejos del segundo puesto, pues somos los siguientes. Y sin más, pasamos a hablar de los productos. Cuando planteamos este webinar con el colegio, lo que queríamos es daros, pues, no solo hablar de los productos, sino hablar un poco del contexto en que invierte un perfil conservador, sobre todo en estos tiempos ahora mismo de incertidumbre, donde nos encontramos como muchos clientes, no saben a qué productos o qué productos adquirir para consolidar sus ahorros de cara a posibles pérdidas. Lo normal es que durante todos estos años nosotros como clientes nos hayamos acercado a la banca para depositar nuestros ahorros. Es verdad que las compañías aseguradoras siempre han estado ahí, pero se ha abarcado un negocio un poquito más pequeño. Como veis, os he puesto las cinco o seis principales opciones de inversión para clientes con un perfil conservador. Nos encontramos al principio en los depósitos bancarios y las cuentas remuneradas. Yo creo que no hace falta decir que ahora mismo estos productos no están resultando nada atractivos para la contratación, porque los tipos de interés que están ofreciendo son muy bajos en depósitos bancarios y en cuentas remuneradas prácticamente nada. Yo ayer estuve haciendo un poco de estudio de mercado para poder contaroslo hoy y la mejor oferta que encontré ahora mismo en banca de cuenta remunerada era la del Banco Sabadell, que ofrecía un 5%, que no era neto, por supuesto, y además con un límite máximo de 5.000 euros. Y eso es lo mejor que vamos a encontrar ahora mismo en el mercado. Con lo cual, cuando veáis ahora nuestros productos, veréis por qué siempre decimos que son tan competentes. Otras opciones que tiene el cliente con un perfil más conservador para depositar sus ahorros son fondos garantizados, que en muchos casos no llegan a compensar los gastos de gestión y administración, porque suelen ser relativamente altos. En el mercado se ha introducido el RoboAdvisor, que es básicamente una herramienta automática que utiliza algoritmos para decidir en qué situar el dinero del cliente, pero también conlleva unos gastos de gestión altísimos y fondos de inversión que no son garantizados, pero que sí tienen un corte más conservador. Y en estos, prácticamente en la mayoría, se recomienda incluso un 35% de exposición al riesgo para clientes con un perfil conservador. Y finalmente, los seguros de ahorro. Como os decía hace un momentito, es cierto que nosotros tradicionalmente hemos acudido a la banca para depositar nuestros ahorros y los seguros de ahorro ahora mismo se están convirtiendo en la alternativa. En muchos casos también, como comentaba ayer en otro foro, por la mala praxis que ha tenido la banca durante estos últimos años. Al final, incluso nos ha venido bien para nosotros ganar en buena imagen. Y muestra de ello es que todos los años el volumen de ahorro gestionado por aseguradoras crece. Aquí os pongo el dato del año pasado, donde se creció casi un 1%, llegando a un volumen de ahorro gestionado de casi 246.000 millones de euros. Y como productos aseguradores, ¿qué encontramos en el mercado o cuál es lo más habitual? Hay productos de todo tipo, más sofisticados o menos sofisticados. Nosotros los que vamos a presentar aquí, que en muchos casos son también herencia de esa etapa anterior de mutualidad de la ingeniería, son productos súper sencillos. Siempre cuando hemos diseñado un producto y lo hemos lanzado, hemos buscado la mínima complejidad porque creemos que al final eso también supone un atractivo a la hora de que el cliente compre el producto. Y productos sobre todo con un tipo de interés garantizado, que creo que es algo que es también común a todos nuestros productos y los dota también de esa poca complejidad a la hora de que el cliente entienda bien qué es lo que está contratando. Y paso al primer producto, ahorro flexible. Es nuestro buque insignia, es el producto que más tiempo llevamos comercializando desde el año 2016. Hemos podido, por tanto, perfeccionarlo mucho y antes cuando solamente nos dedicábamos a los ingenieros y lo comercializábamos con ellos, era un producto que tenía mucho éxito y sabíamos que cuando abriésemos al mercado así sería. Y lo cierto es que este año nos ha dado la razón, como habéis visto en las primeras diapositivas. ¿Qué características tiene ahorro flexible? Principalmente dos. La primera, el tipo de interés neto anual garantizado del 1,20. Si os acordáis de lo que he dicho al principio, ahora mismo los depósitos están en menos del 1%. De hecho, el producto ahora mismo que más se acerca a nosotros está en el 0,5 y estamos nosotros en el 1,20. En el 1,19 hasta julio del año pasado. Que si alguno de los que está asistiendo aquí conoce el producto de antes, a lo mejor se acuerda de que hasta julio del año pasado estábamos ofreciendo el 1,19. Y con la transformación en avanza lo incrementamos hasta el 1,20. Y la otra característica que tiene, y yo siempre le digo que para mí es casi la más importante, es la liquidez que ofrece. Es un producto que puedes contratar hoy y mañana deshacerlo, rescatar tu dinero sin ningún tipo de coste ni penalización. Sí que es cierto que cuando contratéis este producto debéis tener en cuenta que existe un periodo de seis meses de carencia en los cuales, si rescatas el producto, nunca vas a obtener menos de la aportación que hiciste, pero sí lo único que no vas a llevarte son los beneficios obtenidos durante esos seis meses. Una de las preguntas más frecuentes que hacen cuando explicamos el producto es, bueno, ¿y cada vez que hago una aportación tengo que esperar esos seis meses? No, esos seis, solo seis meses son desde el inicio de la póliza hasta seis meses después, ¿vale? Y me sirve esto para enlazar con otras características del producto y es que permite aportaciones a lo largo de la vida útil de la póliza, ¿de acuerdo? Se puede contratar el producto por además una aportación mínima pequeñita de 200 euros y así ir haciendo aportaciones siempre que tengáis necesidad de ahorro. Al final, sí que es cierto que este producto se diseñó pensando en esos ahorros consolidados que los ingenieros tenían muchas veces en cuentas remuneradas que ya no daban ningún tipo de rentabilidad, pero al final pusimos unas aportaciones mínimas muy bajitas para que fuera un producto de acceso a cualquier tipo de cliente, desde ese que ya tiene esos ahorros consolidados hasta un cliente a lo mejor con una edad más joven que empieza a acumular ese ahorro pensando pues ya no solo en la jubilación sino en cualquier imprevisto que pueda surgir. El producto además le añadimos la característica de que no solo permite esas aportaciones extraordinarias sino que permite utilizarse como un herramienta de ahorro sistemático. Es decir, me comprometo todos los meses a hacer un ahorro, una aportación pequeñita desde 50 euros al mes. Y esto que es algo que hasta hace unos años era muy común en productos que se comercializaban en aseguradoras se dejó de comercializar y muchas personas lo demandaban. Yo, mi primer seguro de ahorro fue así, como no podía ahorrar de otra forma, tenía una póliza en la que todos los meses al principio cuando cobraba la nómina me quitaban 60 euros de la cuenta. Y al final pues es una forma de ahorrar para muchas personas que nos cuesta ahorrar. El producto además, como os comentaba al principio, es líquido y esa liquidez se canaliza a través de otro tipo de rescates. De rescates parciales o del rescate total de la póliza. Siempre os vamos a dejar 6 rescates cada año. Una otra pregunta frecuente que han hecho durante estos dos años es el por qué 6. Bueno, pues al final es un producto de ahorro, no es una cuenta corriente con lo cual no se espera que una persona esté haciendo rescates todos los meses por importes de 50 o 60 euros, sino que el saldo acumulado está ahí, está generando una rentabilidad, pero a lo largo del año pues puede ser que necesitemos hacer rescates parciales de nuestro fondo de ahorro y permitimos hasta 6 rescates. O el rescate total en el momento que decida el cliente llevarse su dinero porque tiene una mejor inversión o casi siempre ahora mismo las situaciones es comprar un piso, hacer una reforma o muchos viajes, etc. ¿Qué más tiene el producto? El producto ofrece una cobertura adicional de fallecimiento. Esto va a ser común también a todos los productos de los que os voy a hablar principalmente porque es una obligación. Como seguro de ahorro tiene que llevar una pequeña cobertura de vida. Esta cobertura lo que va a hacer es que en caso de que el cliente fallezca, de que una persona contrata esta póliza y fallezca mientras la póliza está en vigor, el fondo no va a perderse. ¿Por qué? Porque esta cobertura de fallecimiento lo que hace es que gracias a ella los beneficiarios que haya designado esta persona recibirán ese fondo de ahorro que estaba acumulado hasta el momento de que esta persona falleciera más una indemnización del 1% con un máximo de 600 euros. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque muchas veces esto es la letra pequeñita. Me vais a cobrar una cobertura de fallecimiento y tal. Lo contamos porque somos 100% transparentes. Esta cobertura de fallecimiento tiene un pequeño coste que se resta de ese 1,20 que todos los meses se os va dando día a día y no supera en casi ningún caso los 3 euros al año. Cuando hablamos además de personas ya muy mayores y con saldos muy altos. Para que os hagáis una idea, yo tengo el producto desde el año 2019 y he pagado 21 céntimos desde el inicio de la póliza. Entonces, nunca esta cobertura de fallecimiento o el coste de esta cobertura va a suponer una objeción a la contratación de la póliza. Y por último, ¿cómo tributa el producto? Al igual que otros productos del siguiente producto del que os voy a hablar ahora, ahorro flexible tributa como rendimiento de capital mobiliario. Esto quiere decir que en el momento en el que nosotros vayamos a rescatar es cuando vamos a tributar por los beneficios obtenidos por nuestro producto. ¿De acuerdo? Solo por el beneficio obtenido. Y antes de pasar al siguiente producto, sí comentaros que también es común a todos los productos de los que os voy a hablar, que existe un área privada en avanza previsión. También la teníamos de antes cuando éramos en igualdad de la ingeniería. Y os va a permitir, siempre que contratéis una póliza, evidentemente, poder gestionarla directamente desde este área de cliente. Es un área de cliente muy sencilla, muy intuitiva, y que os da mucha independencia y, sobre todo, mucha tranquilidad por lo transparente al final que resulta a la hora de contratar un producto. Igual que funcionamos con nuestra aplicación del banco, pues podemos acceder a nuestro área privada a través de la página web o a través de la app del móvil de avanza previsión y poder consultar todos los días cómo está nuestro fondo de ahorro y, en caso de querer hacer una aportación o querer hacer un rescate, solicitarlo por esa misma plataforma. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente producto. Ahorro Plus. Ahorro Plus nace un poquito después de ahorro flexible porque los ingenieros nos demandaban un producto que pudiera dar un poquito más de interés, un poco más de rentabilidad, en detrimento de la liquidez. Es decir, a lo mejor tenemos unos ahorros que sabemos que no vamos a tocar, pero que, claro, pues decimos, bueno, si yo te hago este producto durante más años, dame un poquito más de interés. Y, entonces, es por el motivo que lanzamos Ahorro Plus. El producto es aún más sencillo que el que os acabo de contar de ahorro flexible. Es un producto a prima única, es decir, no permite aportaciones. Vosotros, como clientes, podéis contratar más de un producto, pero no permite aportaciones dentro de la misma póliza, es a prima única con una prima mínima de 5.000 euros. ¿Qué hace el producto que os garantiza ese 1.75 anual si mantenéis el producto durante 5 años? Es decir, vosotros nos pedís información, contratáis el producto Ahorro Plus y cuando recibís vuestra póliza ya os aparece ese capital asegurado a vencimiento. ¿Qué pasa? Pues que 5 años puede resultar en algunos casos un periodo largo de plazo. ¿Qué hicimos? Abrir ventanas de liquidez a partir del primer año. Es decir, este producto durante los primeros 12 meses es líquido. No es que vayas a rescatar sin interés, no es que no se puede rescatar. Y a partir del mes 13 se puede rescatar, pero a un tipo de interés un poco más pequeñito. No me gusta hablar de penalización porque realmente nunca el cliente va a llevarse menos de esa aportación que ha hecho, pero sí que es verdad que el 1.75 solo se le garantiza durante esos, se mantiene el producto esos 5 años. En caso de que se produzca un rescate antes, que puede ser un rescate parcial, el importe que rescate, pues habrá rentabilizado a estos tipos que veis aquí, al 0.50, al 0.75, al 1 o al 1.25. Conforme más nos acercamos al vencimiento de la póliza, el tipo de interés va creciendo. Y dos últimos aspectos. Igual que en el ahorro flexible, existe una cobertura adicional de fallecimiento, que en este caso tiene un límite de 300 euros. Y, al igual que ahorro flexible, tributa como rendimiento de capital inmobiliario. Es decir, cuando vayamos a hacer el rescate a los 5 años, tendremos que tributar por los beneficios obtenidos. O, si hacemos un rescate antes de esos 5 años, también tendremos que hacerlo en ese momento. En muchos casos, el hecho de que el producto no tribute hasta su rescate, muchos ingenieros lo han agradecido, muchos clientes ingenieros, porque permitía un diferimiento del pago del tributo. Con lo cual, evidentemente, el producto no es su principal motivo de contratación, pero lo podéis tener en cuenta a la hora de valorar qué producto o no contratar. ¿De acuerdo? Pasamos al producto de rentas. Es nuestro producto más nuevo. Lo lanzamos este año, sobre todo pensando en que ya teníamos productos con unos intereses muy competitivos y que quizás lo que necesitábamos era poder ofreceros a vosotros un producto donde no solo el tipo de interés fuese atractivo, sino la fiscalidad, el tratamiento fiscal que tuviese el producto también supusiera una ventaja. Y es así por lo que nace este producto de rentas. El tipo de interés que vamos a ofrecer es el mismo que en ahorro flexible, ¿de acuerdo? Este 1,20 neto anual. Es un producto también a prima única, igual que el ahorro plus. Tampoco permite aportaciones. Y en este caso, la aportación mínima es de 6.000 euros. Y el producto, a partir del primer año, permite hacer rescates parciales o rescates totales. ¿Qué hace este producto? A ver, os lo comparo con el ahorro flexible para que veáis, porque yo creo que así vais a ver mejor la diferencia. El producto ahorro flexible lo que hace es que tú pones una cantidad y el producto va generando unos intereses que se van acumulando a ese fondo de ahorro. El producto de rentas lo que hace es que esos intereses, en lugar de acumularse el fondo de ahorro, los recibes mes a mes. Entonces, el capital principal no se toca y tú como cliente lo que estás haciendo es recibir los beneficios de tu aportación. ¿De acuerdo? ¿Qué permite esto? Esta forma de cobrar esos intereses, pues que en lugar de tributar como rendimiento de capital mobiliario, que supone una retención del 19%, tributa como un producto de rentas. Y el tipo de interés que se le va a aplicar, o sea, el tipo de interés, perdón, el porcentaje de tributación que se le va a aplicar, es el que veis en esta columna de medio. Dependerá del momento en el que lo contratemos, porque se tiene en cuenta la edad en la que lo contratamos. Y, como veis, de un vistazo rápido, conforme más años cumplimos, mejor es el tipo de tributo, o el porcentaje de tributación que se nos aplica. Si veis, lo normal es que estas puertas las contraten aquellos clientes con más de 55 años. Si nos ponemos en el caso de un cliente de 60 años, como en el ejemplo que os pongo, estamos hablando de que la retención, en lugar de ser del 19%, va a ser del 4,56. Estamos hablando de casi un 15% de diferencia. En el ejemplo yo creo que se ve que es muy ilustrativo. Una persona de 64 años que haga una aportación de 200.000 euros va a obtener como beneficio, en un producto tradicional de ahorro, como ahorro flexible, 2.362,44 euros. Cuando vaya a rescatar y vaya a beneficiarse de esa rentabilidad obtenida, automáticamente se le va a aplicar una retención del 19%, que supone 448 euros. Sin embargo, si esos beneficios, esos 2.362 euros, los va percibiendo en esta forma de renta, mes a mes, en lugar del 19%, se le va a aplicar el 4,56, lo que supone una retención de 107 euros. Como veis, estamos hablando de una diferencia de más de 350 euros, que aparte del tipo de interés que os estáis llevando por la... al que está rentando vuestros ahorros, esos 300 euros también suponen un ahorro fiscal. ¿Vale? A la pregunta, ¿qué es mejor? Si uno u otro, aquí es algo muy personal y cuando nos queráis llamar para preguntar información, se ve caso a caso, porque al final depende mucho de la necesidad de liquidez y de las necesidades fiscales de cada cliente. No es un producto mejor que otro, simplemente hay uno que se adaptará mejor a nuestras necesidades como cliente. Y, por último, pasamos al PPA. El PPA o plan de previsión asegurado es el producto tradicional de ahorro. Siempre se han contratado planes de pensiones, principalmente porque las aportaciones que se hacen a un PPA o a un plan de pensiones desgravan de nuestra base imponible. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que esos límites de aportaciones anuales han ido disminuyendo y, además, han ido disminuyendo a pasos agigantados hasta llegar al punto de que desde el año 2021, bueno, durante el año 2021 las aportaciones máximas fueron de 2.000 euros, pero desde el 1 de enero de 2022 pasaron a ser de 1.500 euros. Este máximo de aportación anual al final hace que no cambie tanto nuestra base imponible cuando nos desgrabamos esas aportaciones y, por tanto, ese beneficio fiscal que tenían los planes de pensiones y que era el principal motivo de contratación se haya perdido. No compensa tener un producto ilíquido hasta los 64 años, hablamos de un producto que llamamos finalista porque se contrata pensando en la jubilación y tener ese dinero ahí inmovilizado durante tantos años sin apenas tener un beneficio fiscal pues ha hecho que el producto es verdad que pierda fuerza, ¿de acuerdo? Ya hay muy pocas personas que contratan este tipo de producto salvo para movilizaciones, ¿vale? Las movilizaciones no tienen límites anuales y lo cierto es que nosotros tenemos un tipo de interés anual garantizado que está, quizás no es el mejor del mercado, pero está muy bien situado y eso ha hecho que al final seamos refugio de muchos clientes que tienen planes de pensiones que han venido sufriendo bajadas todos estos años y que han decidido movilizar parte de esos importes que tenían en planes de pensiones a nuestro producto sobre todo pensando en consolidar esos ahorros, ¿de acuerdo? Sí que existen, os decía antes que es un producto finalista que no se rescata hasta el momento de la jubilación, pero sí que es cierto y a lo mejor esto también lo sabéis mucho de vosotros que se prevén escenarios de liquidez, ¿vale? Que es en caso de incapacidad o de dependencia o enfermedad grave, fallecimiento, evidentemente, de la persona que lo contrata, una situación de desempleo de larga duración o aquellas aportaciones que tengan más de 10 años, pero esto solo es válido para aquellas aportaciones que se hicieron a partir del año 2015. Además, tributa de forma diferente a los productos que hemos estado viendo porque, como esas aportaciones que hemos hecho año a año no las hemos ido desgrabando de nuestra base imponible, cuando llega el momento del rescate, todo el monto que rescatemos se añade a nuestra base imponible como rendimiento del trabajo, con lo cual tendremos que tributar en su momento por el total del importe que vayamos a rescatar. Y sin más, aquí termina la explicación de los productos. Sí que nos gustaría dejar ahora un ratito para que podáis plantear las dudas que tengáis y así hacemos esto un poquito más dinámico. Os dejo aquí los datos de contacto, no obstante, también podéis acudir al colegio que os lo pueden facilitar o a través de la página web que también tenemos un formulario de contacto por si queréis que nosotros os llamemos. Y bueno, pues gracias por atender la explicación con paciencia y soy toda vuestra para que me preguntéis lo que queráis. Me voy a dejar de compartir y así os puedo ver. Miguel Cabrera ha pedido algo. Vale. Miguel Cabrera. Pues, hola. No sé si se me oye o no se me oye, pero... Perfectamente, Miguel. Vale. Oye, esta presentación que ha sido muy interesante nos la podíais facilitar de alguna manera para tener ahí un resumen muy claro como lo habéis hecho. Sí, claro, por supuesto, se la pasaremos a Margarita o a Laura o a Jesús y que os la hagan llegar. Vale, pues... Sí, de hecho, si el colegio, si queréis colgarla en vuestra web o distribuirla entre todos los colegiados, aunque no hayan asistido, está a vuestra disposición. Sí, eso es lo que os iba a comentar, que la presentación, ¿vale?, si nos la hacéis llegar, esta que has hecho tú ahora mismo, pues la podemos incluir en nuestra página web. Perfecto. Que esté disponible justo a vuestro... junto a vuestro enlace. Claro. Fantástico, pues... De verdad, hacedme alguna pregunta, que si no hablo mucho, yo siempre os lo digo, hacedme alguna pregunta para que no se me escuche solo a mí. Sin miedo. El producto... Perdón, yo vuelvo a intervenir sin levantar la mano. Sí, 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 Miguel. El producto más interesante según perfiles de edad y demás, para cada perfil de edad, ¿cuál creerías tú que es el más adecuado? Pues yo tengo muy claro que el producto, por ejemplo, de rentas, yo a una persona de menos de 55 años no se lo recomendaría. No porque no vaya a aprovecharse de esa ventaja fiscal, sino porque con menos de 55 años todavía tienes muchas posibilidades de imprevistos hasta el fallecimiento. Al final es un producto vitalicio que se va a mantener ahí hasta que el cliente fallezca y pase a sus hijos. Entonces, hipotecas, compra de vehículos, universidad de los hijos, ayuda a los hijos, es decir, todavía, dado que la esperanza de vida es muy alta, 55 años es alguien muy joven, entonces, yo quizás no se lo recomendaría a una persona de menos de esa edad. El producto, por ejemplo, ahorro flexible, al final le está dando el mismo tipo de interés. Es cierto que no tiene ese tratamiento fiscal más beneficioso, pero es un producto que el cliente va a poder rescatar en el momento que quiera, en un plazo máximo de dos días, que es algo que no he comentado, pero tenemos un compromiso en póliza por el cual en un plazo máximo de 48 horas el cliente tiene el dinero en su cuenta, se hace a través de la solicitud de ese área privada o a través de un formulario físico para aquellos que no queráis acceder a ese área privada y tenemos una operativa ya muy pulida y entonces podemos cumplir siempre con ese plazo. Entonces, cuando estamos hablando de una persona más joven que tienes al final muchas situaciones futuras en las que vas a necesitar tus ahorros, quizás el ahorro flexible encaje más en nuestras necesidades. Y luego, el ahorro plus es un producto que para mí es perfectamente complementario. Nunca sabemos lo que va a pasar, Miguel, y los últimos dos años nos han demostrado que de un día para otro cambia todo. Pero, si podemos tener una previsión de que si mi ahorro es X, pues a lo mejor una parte sí que no la voy a necesitar y la puedo destinar a un producto que me vaya a dar mayor rentabilidad. Entonces, aunque se puede contratar por supuesto por separado y no implica uno la contratación de otro, para mí es un producto complementario muy bueno a cualquiera de las dos opciones. Vale, muchas gracias. Tania, en la línea que ha preguntado Miguel, de los productos que ofrecéis, ¿cuál es el que mayor aceptación tiene habitualmente? Pues ahorro flexible, Margarita, sobre todo por la facilidad. al final el poder disponer de nuestros ahorros cuando queramos es algo que es casi imbatible. Pese a la buena fiscalidad que tienen los productos de renta, etcétera, siempre nos gusta saber que podemos disponer del dinero de un día para otro. Entonces, sí que es cierto que no es el que tenga más aceptación, es el que se adapta siempre a todo el mundo. Los otros productos dependerá de las características personales de cada uno cuál nos viene mejor en ese momento. Pero el ahorro flexible es que siempre te viene bien, incluso por nivel de capacidad de ahorro, por eso tiene unas aportaciones tan pequeñitas, es que le viene bien a una persona ya de una edad avanzada que tiene unos ahorros fuertes y sólidos y que decide ponerlo ahí hasta una persona que empieza a ahorrar y que, o sea, nosotros tenemos muchos clientes que hacen aportaciones periódicas muy pequeñitas, a lo mejor 60 euros al mes, porque son recién salidos de la carrera, su primer trabajo y entonces al final esto les permite ir ahorrando pues para comprarse del coche, la entrada a un piso, etcétera. Entonces, tiene más aceptación también porque por sus propias características se adapta siempre. Oscar. Sí, una pregunta. Me imagino que sea similar las características en este tema para todos los productos. es el tema de la garantía, de qué garantía hay de, sobre todo en esos productos que son a largo plazo, digamos, porque siempre la crítica que haces en las entidades financieras, que hacen cuando vas a la entidad financiera y dices, pues es que me ofrecen esto en otros sitios, y digo, qué garantía tienes en esas otras entidades. Pues, Oscar, en el momento que te diga es una persona que trabaja en banca, a mí lo que me dice, lo que me habla es mucho de su perfil, pero nada bueno, porque cuando os hablaba al principio de que las compañías aseguradoras hemos sido la alternativa a la banca, en muchos casos primero ha sido sobre todo por la solvencia. Hace unos años, cuando toda la crisis de 2008, nos levantábamos todos los días y había una noticia siempre de un banco intervenido, de una caja intervenida, de problemas con entidades bancarias, etcétera. Yo os animo a que hagáis una búsqueda de cuántas compañías de seguros pasaron por la misma situación y eso no fue suerte, eso fue el buen hacer de las compañías de seguros. Nosotros estamos supervisados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, es un organismo que depende del Ministerio de Economía, es independiente al Banco de España y la supervisión que tiene una compañía de seguros es muchísimo mayor que la que tiene un banco, sobre todo de cara a solvencia. De todas formas, aunque existe esa supervisión, cuando hablamos de la garantía de los productos, lo primero que debemos tener en cuenta, no solo para nosotros y no solo para un producto de ahorro, sino para cualquier producto asegurador, es la solvencia de la compañía. Eso es un dato, además, que las compañías hacen público y que se puede ver y es lo que nos va a dar el indicador de cómo esa compañía hace frente a sus obligaciones. Nosotros como grupo ahora mismo, para daros el dato ya que lo ha preguntado Óscar, estamos situados en una solvencia del 222%. Se requiere siempre un mínimo del 100% de solvencia y nosotros estamos un poquito más por encima del doble. Aparte de esto, que es lo que va a hacer que en caso de liquidación una compañía pueda hacer frente a esas obligaciones con sus clientes, existe un organismo público que es el Consorcio de Compensación de Seguros. El Consorcio de Compensación de Seguros solamente nos suena cuando hay un terremoto, un volcán y pasan catástrofes naturales, pero el Consorcio es un organismo público de liquidación de compañías. Entonces, cuando una compañía ha entrado en ese periodo de liquidación, interviene el Consorcio y lo que hace es asegurarse de que los clientes reciben esas primas o esas aportaciones que han hecho a las compañías aseguradoras. Es verdad que que no nos suene también es un buen indicativo porque quiere decir que ha intervenido muy pocas veces y eso es porque las compañías han podido hacer frente a sus obligaciones frente a los clientes. De todas formas, María viene de la casa, viene de la Dirección General de Seguros y si quiere ampliar la respuesta le invito a ello. Hola, buenas tardes a todos. Nada, lo ha explicado Tania muy bien, únicamente por aportar un poco más. En el caso de las entidades bancarias, el Fondo de Garantía de Depósitos tiene un límite por producto de 100.000 euros. En nuestro caso no habría, no hay límite, ¿vale? Es otro de los puntos a favor de la industria aseguradora porque a través del consorcio, bueno, en el caso de que, en el caso hipotético, caso de que una entidad centre en liquidación, esa liquidación la asume el consorcio, los tomadores de las pólizas son acreedores privilegiados, son los primeros que cobran directamente del consorcio y ya os, bueno, os ratifico que el consorcio tiene fondos suficientes para hacer frente a una liquidación de una compañía y los tomadores cobran el 100% de su crédito frente a la aseguradora, ¿vale? Y lo demás lo ha explicado Tania perfectamente, pero bueno, si tenéis alguna cuestión adicional, por supuesto, yo es verdad que vengo del supervisor de seguros, trabajo desde enero de este año en avanza previsión y bueno, he estado 15 años trabajando en la dirección general de seguros, ¿vale? Tenemos otra persona que quiere preguntar, Luis, gracias. Hola Tania, María, ¿me oís? Sí, perfectamente. Hola, oye, mira, creo que es muy importante lo que habéis dicho ahora, esas diferencias entre banco y aseguradora, ¿no? ¿Qué pasa para pedir financiación que vamos al banco para todo cuando hay otras alternativas y que en otros países se utilizan más? Nos ocurre los casos de depósito y ahorro, ¿no? Por tanto, ahí hay una labor importante de distinguir el banco y la aseguradora. A mí estos productos me parecen fenomenales, los ahorros flexibles y ahorros plus, sobre todo para los pequeños jóvenes los que están empezando, ¿no? pero tendríamos que tener esa información última que habéis dado que la diferencia entre... Luis, te escuchamos muy bajito ahora. Ah, vale, ahora mejor quizás. Ahora mejor. Vale, bueno, que tendríamos que tener esas diferencias también. Igual que os ha dicho Miguel, si esta presentación la vamos a tener con los productos, los tipos de interés, las condiciones, podríais introducir primero esta diferencia y sus garantías para que se pudiera ver con mayor claridad, ¿no? Como sabemos que tenemos el fondo de garantía de depósitos, aquí tenemos el fondo de garantía, en su caso, el de compensación de seguros, en fin, para presentar la diferencia con mayor seguridad, ¿eh? Y que se llama... Pues, Luis... Dime, sí. Perdón, perdón, continúa, que pensaba que habías terminado. No, no, es que estoy en otro sitio y no tengo cámara, lo siento. No te preocupes. Y sé que el micrófono no es bueno, lo dejo ahí, simplemente hacer... Nada, que aquí no hay ningún problema. Que lo que te quería decir que, por supuesto, yo de hecho tengo un documento, porque suele ser una de las preguntas frecuentes, ¿no? Ya os digo, cuando empezamos a comercializar el producto, había tres preguntas, que era el tema de la carencia de los seis meses, la garantía del producto y cómo tributaba. Entonces, tengo una respuesta tipo perfectamente resumida de cómo funciona la garantía de las compañías aseguradoras. Entonces, lo añado a la presentación, ¿vale? Para que lo tengáis también, porque además, ya por cultura general, es decir, no solo para nosotros, sino porque está bien que sepamos cómo funciona una compañía de seguros. Muchas gracias. Nada, Luis. A ti. Gracias. Nadie se anima más. Que ya habéis visto que somos simpáticas, que podéis preguntarnos. No, bueno, yo solo quería comentar que sí, que en efecto, que abundando un poco más, que es verdad que siempre estamos acostumbrados, ¿no? A que el banco ya tiene nuestro dinero y el banco es el que nos ofrece un producto de ahorro y entonces existe esa comodidad y por eso, en relación a lo que comentaba Luis, creo que es un punto muy importante, ¿no? Que no estamos habituados a que sea una aseguradora la que nos ofrezca este tipo de productos y sobre todo surgen algunas dudas de, pues eso, en cuanto a la garantía, la solvencia y demás. Que creo que lo habéis aclarado perfectamente y pienso que es más una falta quizás de costumbre, ¿no? Que otra cuestión, porque es verdad que es un producto que ya tenía MIG y que llevaba ya un tiempo y que ha funcionado muy bien. Nosotros, como colegio, tenemos constancia de que cuando salió este producto hace unos años en nuestro colectivo tuvo una respuesta bastante buena y es verdad que creo que es una línea muy positiva para ofrecer a los colegiados como alternativa a lo que hay en el mercado, ¿no? Porque realmente las condiciones que se están ofreciendo desde Avanza son muy competitivas y son muy seguras y más ahora con el proceso. Con el respaldo de la mutualidad de la abogacía que ha aportado un crecimiento muy importante a Avanza, ¿no? En este caso. Oscar. Sí, otra pregunta. Entendí antes que los planos de pensiones, digamos, tienen una posibilidad de rescate ahora con diez años o algo así. Sí. ¿Habría opción de, digamos, si se hiciera el traspaso de un plan de pensiones externo de otra entidad a este plan vuestro, esos diez años se mantendrían o empezarían a contar de cero? No, se respetan porque está fechada, las aportaciones están fechadas, entonces cuando se pide una movilización aparecen las fechas en las que se hicieron las aportaciones. Y la segunda pregunta, ¿todos estos productos están abiertos solos a colegiados o a familiares o externos? Puede contratarlo cualquier cualquier tipo de cliente realmente, Oscar, es lo que comentábamos un poco al principio que desde la transformación en Avanza nosotros nos abrimos a cualquier cliente y lo que estamos haciendo para romper ese vínculo con la ingeniería es daros estas charlas de primera mano pero realmente cualquier cliente puede contratar el producto. Sí. Bueno, pues si no hay nadie más, de todas formas creo que esto se estaba grabando, ¿verdad Margarita? Que si alguno luego quiere ver el vídeo pues también puede ponérselo cuando quiera. Bueno y también en nuestra página web tenemos toda la documentación de los productos también os animo a que echéis un vistazo a la página web que es muy clarita en esta filosofía que tenemos de transparencia sencillez y cercanía pues ya veréis como toda la información está en la web y toda la documentación contractual de los productos también por si queréis también bueno pues eso aparte de la presentación echar un vistazo y animaros a contratar. Sí, eso lo que comenta María aparte de dar toda la información pero contractual que en realidad cualquier compañera también está obligada a hacerlo os ofrecemos las condiciones generales están colgadas en la web por si queréis echarle un ojo también están ahí disponibles. Muy bien. Bueno pues Sí, yo creo que podemos terminar. Nos quedimos aquí. Sí, sí, sí. Muchas gracias al colegio por dejarlo y a los asistentes. Muchas gracias a vosotros. Lo habéis explicado también que claro es que bueno vamos a pensar eso. No hay surgen dudas. Pero nada muchísimas gracias y y bueno sabemos que estáis a disposición de de cualquier colegiado que que tenga cualquier cuestión así que os daríamos traslado de dudas o preguntas que tengamos. Perfecto. Pues nada pues muchas gracias a todos por asistir. y y y y y y y Gracias.